Se estima que un 40% de las enfermedades en los pies se deben al uso de zapatos inadecuados, entre ellos los tacones. La callosidad, la caída del metatalso, los dedos en martillo, los juanetes, un callo que duele mucho y se llama ojo de gallo. Y también tenemos producto de un calzado incorrecto que nos provoque lo que son las uñas encarnadas o nicomicosis. El adulto promedio da alrededor de 5.000 a 8.000 pasos al día, por lo que es esencial llevar zapatos cómodos y que ajusten bien los pies. Sin embargo, las diferentes modas y estilos de calzados crean el efecto contrario, poniendo una excesiva presión sobre las rodillas, haciendo que el peso del cuerpo se distribuya de forma no uniforme por la planta del pie. Entre más tú lo subes, más afecta la espalda. Si pasa de 5 a 8 centímetros, estamos hablando que se afecta a espalda baja, provocando problemas a nivel de lumbosacro y pelvis. Si aumentamos a partir de 10 a 15, ya viene a nivel cervical la molestia o a nivel torácico en el mismo centro de la espalda. ¿Cuáles consejos podemos seguir para minimizar el daño de los tacones en los pies? Es decir, evitar utilizar tacones durante un largo periodo de tiempo, hacer estiramiento en las piernas antes y después de usarlos, limitar la altura de los tacones a 5 centímetros y evitar zapatos de punta estrecha. Es un zapato de punta cuadrada u ovalada, que tenga medio número más que el tamaño del pie. Yo digo punta cuadrada u ovalada porque lo normal son cinco dedos, entonces debe ser cuadrado, no tenemos tres para ser puntiagudo. Los especialistas recomiendan no usar a diario este tipo de zapatos y no emplearlos en actividades que impliquen estar de pie mucho tiempo. En tu salud, Jamel Canan.